Desde mi punto de vista, la conexión que existe entre la escala menor antigua o menor natural o el modo aeólico, pueden verlo desde esos tres puntos de vista diferentes, con la pentatónica menor es muy atractivo. Yo, en este caso, por ejemplo, en la escala menor de Do, desde la primera posición en la quinta cuerda, en el bajo, digamos, la escala menor antigua, natural o aeólica. Se fijan que la digitación es muy parecida a la que existe en la escala pentatónica, en este caso también. En la cuarta posición, viéndolo desde la sexta cuerda, ¿te fijan? Pentatónica desde la quinta cuerda, la primera posición de la pentatónica menor. Aquí, conectarla con la escala menor antigua, natural o aeólica. Tienen notas muy en común, hay muchas notas que están ahí conectadas y podemos hacer mixturas en esta escala. ¿Se fijan? Estoy conectando y mezclando la pentatónica con la menor natural antigua o eólica y la pentatónica menor. Usando cromatismo y enclosure que llaman los gringos que es la aproximación cromática.